Este es un artículo de 2015 hecho en Arabia, en Madison Alumnos, en una universidad de medicina. Entonces, es una encuesta que les preguntaron si eran efectivas o no, o qué problemas encontraron las presentaciones de su facultad. Entonces, casi 90% dijeron que no eran efectivas. Entonces, preguntaron tres cosas. Uno es, ¿cuál consideran que era el factor más aburrido? ¿Cuál era el que producía más distracción? ¿Y qué cosa debería tener una presentación para que sea adecuada? El factor más aburrido era el número de slides. O sea, yo he visto casi 110 diapositivas. Aunque la mayoría sean imágenes, pero 110 diapositivas para una charla de una hora, no tiene sentido, ¿no? Y otro es el número de viñetas o líneas, ¿no? Lo que vieron en el, tenía 18, casi 19, sin contar el título, línea. Entonces, es mucho. Entonces, ya también hay recomendaciones y hay reglas para eso. ¿Y cuál es un factor distractor? Que quizá no tiene que ver con la presentación en sí, ¿no? Es la luz oscura. La mayoría de alumnos mencionaron la luz oscura. Bueno, supongo que porque los hacen dormir. Pero otra cosa es los textos o los slides que entran así con animaciones, ¿no? Que dan vueltas, rebotan. No todo tenemos que usar en el PowerPoint. El hecho de que algo entre con animaciones también distrae. Quizá no la mayoría, a otros le puede llamar la atención, ¿no? Puede ser un énfasis, ¿no? Como se pone ahí en el diseño de la animación, te ponen ahí, ¿no? Entrada, énfasis y salida, ¿no? Pero puede causar distracción en algunos alumnos. Entonces, para que una presentación sea adecuada, ¿qué debe tener? Para una hora debe tener máximo 30 diapositivas. Y cada diapositiva debe tener 6 líneas. Nada más. Bueno, acá tiene más líneas, ¿no? Pero no sé si han visto lo que yo he hecho, ¿no? Al inicio teníamos 2, 4, 6, ¿no? Pero después he agregado las demás. Entonces, porque si yo pongo todas de frente, sí va a ocurrir un tema de distracción, ¿no? Entonces, también hay unas reglas para el diseño de cada diapositiva, ¿no? En primer lugar, lo que se debe usar siempre es el contraste. Un fondo claro, yo siempre uso fondo claro y letras oscuras. Pero si el aula es muy grande, pueden usar lo contrario también, ¿no? Que igual también le da contraste. Que es un fondo oscuro, negro o azul, y letras blancas o amarillas. Y lo otro es la regla de los 6. ¿Qué es la regla de los 6? Si ya más o menos están siguiendo la charla. 6 líneas o viñetas, ¿y qué más? Faltaría otra cosa. Alguna bibliografía de ese 7, ¿no? Como para meter más ahí, pero... Si pueden hacerlo en 6, mejor. Deben evitar letras rojas o verdes. ¿Por qué rojas o verdes no debería haber? Distractor, no. Claro, no está mal para nosotros. Lo vemos, resalta. Pero uno no puede saber si alguien del público puede ser daltónico. No usar más de dos colores porque sí distrae. Y las letras igual, eso ya es una regla. Usar letras en sans serif. Y el título debe ser de un tamaño y el contenido de otro tamaño, ¿no? 42, 32. Y la regla de los 6 sí es 6 viñetas por diapositiva o 6 líneas. Pero también 6 palabras por línea. O sea, no deben poner toda una oración. Simplemente deben poner las palabras puntuales. Y quien debe transmitir el mensaje son ustedes, ¿no? No usar oraciones o frases completas. Otra cosa, animaciones, como ya le mencioné, o sonidos extraños. Deben usar más que letras, si es que se puede, usar gráficos o tablas. O imágenes, perdón. Pero si es necesario, ya pongan texto o tabla, ¿no? Por ejemplo, la tabla anterior, ¿no? Es una tabla de consumo de, perdón, de contenido, probablemente de contenido de calcio. Pero es tanta información que no se nota si yo quiero hacer un copy-paste. Entonces lo que debo hacer es, pues, coger dos líneas, o 6 o 7 como máximo. Ponerlo a una tabla nueva y esa tabla ponerlo ahí para que se note. Si es que es lo que yo quiero que se haga, ¿no? Y si tiene que usar toda la imagen, resaltar, ¿no? Pero no, pero el resalte no debe ser el 2% de toda la imagen, ¿no? Tiene que resaltar. O la imagen que yo debo poner debe ser lo necesario para yo transmitir ese mensaje. Y no usar más de un gráfico o tabla por diapositiva. ¡Gracias!